ecuatorianos, atención a esta noticia Gisela Garzón denuncia manipulación política en el caso sobornos, en un giro sorprendente y preocupante Wilman Terán ha reconocido que el caso sobornos fue fabricado, fabricado escuchen bien, el caso sobornos fue fabricado, incluyendo la invención del concepto de influjo psíquico por autoría mediata, para acelerar el proceso judicial esta confesión ha generado una ola de indignación y Gisela Garzón ha levantado la voz para denunciar la grave intromisión de la política en la justicia ecuatoriana que grave, ecuatorianos Garzón señaló que esta manipulación política, no solo socava la confianza en el sistema judicial sino que también pone en duda la validez de los procesos legales y las sentencias emitidas bajo circunstancias que ya ustedes conocen vamos a ver él acaba reconociendo que forcaron el caso sobornos él acaba reconociendo que se inventaron lo del influjo psíquico por autoría mediata él acaba reconociendo que lo hicieron a la brevedad el tiempo que lo presionaron que en la noche anterior había una serie de presiones adicionales por supuesto que debe denunciar en ese momento no deja de ser grave el día de hoy porque a la larga no solo fue me arrepiento de ceder a la presión pero si se trata de vidas cambiadas trastocadas por completo por una decisión de la justicia por supuesto que está mal que no lo haya hecho en ese momento pero el momento en el que lo revela hoy ¿qué va a pasar? esa sigue siendo mi pregunta porque a la larga esas decisiones políticas esa metida de mano real de la política en la justicia se traduce también en que a día de hoy hay una serie de causas represadas por pensiones alimenticias incluso por multas de tránsito que es el cotidiano de todos los días entonces mientras la justicia está disputándose quién tiene la razón y quién se congracia más con un sector de la política u otro la realidad es que el sistema de justicia no sirve ya están las leyes más cambiadas drásticas incluso desproporcionales en términos de los delitos como sicariato secuestro y demás ya están ya las tienen ¿quién va a aplicar? ¿cuántos están presos detenidos y cumpliendo sentencia por secuestro extorsivo por porte de armas por micrográfico de droga? ¿cuántos? ¿cuánto está funcionando el sistema de justicia? estaban ocupados en estas cosas ya nos acaban de decir ayer que estaban ocupados en forjar sentencias lo acaban de reconocer y entonces vuelve a ser el siguiente paso por eso es que se vuelve pertinente no sólo pedirle a la comunidad internacional que esté presente en términos de el sistema de justicia sino que además es indispensable que en el momento que estamos viviendo como país no sea esto únicamente un tema de la coyuntura porque caso contrario mañana va a venir un siguiente gobierno con un sistema de justicia igual de golpeado y entonces me pongo me permito poner sobre el debate un poco la reforma judicial que está viviendo México al día de hoy se han hecho transformaciones reales en términos de la vida de la gente sociales digamos desigualdades realmente se ha transformado la vida del pueblo mexicano el problema es la justicia y por eso es que ahora están en el debate sobre una reforma del sistema de justicia quizás debemos pensar en lo mismo porque el día de hoy después del trujillato tenemos a un nuevo presidente del consejo de la judicatura para siete meses y han sido siete meses uno un año y pico el otro tantos mesesitos del siguiente no ha habido un solo presidente seguido es que Garzón en su vehemente crítica subrayó que estas revelaciones tienen consecuencias devastadoras para la justicia en el Ecuador la metida de mano de la política en la justicia demuestra que el sistema judicial está profundamente corrompido y no sirve a los principios de imparcialidad y equidad Garzón cuestionó que medidas se tomarán tras estas revelaciones llamando a una revisión exhaustiva de los casos y una reforma urgente del sistema judicial para restaurar la confianza pública su llamado a la acción resuena en un país que clama por justicia verdadera y transparencia en sus instituciones que grave lo que está denunciando Gisela Garzón es terrible y lo que dijo Wilman Terán es más terrible todavía ¿saben por qué ecuatoriano? porque cada vez esto se pone más duro y a la que funge de autoridad no hay quien la fiscalice ni quien pare el tema para hacer un análisis real de qué es lo que está ocurriendo si lo que dice es verdad o es mentira si esos juicios fueron verdad o son mentiras creo que el ecuador y al ecuador y a los ecuatorianos nos deben muchas explicaciones suscríbase al canal y recuerde hacerse socio premium obtenga grandes beneficios de Hechos Ecuador El Canal de la Información 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 Gracias por ver el video.